Muy buenos días. En el día de la fecha 26 de agosto del año 2020-2021 se reúnen los miembros del Tribunal de Apelación Ordinario con el fin de dar un sorteo a un expediente extraído a la vista, supuesto hecho punible contra la Ley 1340 para 88 y sus modificaciones y la Ley 1881-02. Estando presenta su integrante el Dr. Mano Vargas y la Dra. Abelina Torres, cuyo sorteo estará a cargo del señor actuario. Primera bolilla para el Dr. Ejillo Lamujar. Segunda bolilla para el Dr. José Mano Vargas Buñuel. Tercera bolilla para la Dra. Abelina Torres Villarro. Tres. Preopinante donde va a venir a Torres. Recuerda. Segunda bolilla para la Dra. Abelina Torres. Segunda bolilla para la Dra. Abelina Torres Villarro. Dos. Doctor José Mano Vargas Buñuel. Dos. Doctor José Mano Vargas Buñuel. Uno. Doctor José Mano Vargas Buñuel. Doctor José Mano Vargas Buñuel. Gracias.